¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos de nuevo en Slab Village. Sí, estamos aquí con Lurditas. Tenemos que salir de este pueblo y no nos dejan. No sé realmente qué tengo que hacer. La última vez vimos... A ver... Es el cable de corriente de la máquina expendedora. Parece que entra en este edificio. Vale. La última vez vimos a un extraterrestre, ¿vale? Sí. Y... Ah, tengo la bola aquí. Vale, me puede ayudar. Vale, él me puede ayudar si yo me quedo atascada, pero de momento no lo vamos a utilizar. Tengo unas tenazas que digo yo. A lo mejor podemos hacer una locura aquí. Eso no va a funcionar. Vale, es que tengo muy malos pensamientos, ¿vale? No quiero cortar esto. No nos dejan entrar porque no sabemos la contraseña. Es un club privado. Nos preguntan algo sobre un gato. Pero... ¿Por qué me huyó el gato? Vamos a probar porque le pisaron el rabo. Porque le pisaron el rabo. Este es un club privado. ¿No puedo dejarte entrar? No nos dejan entrar. Y si probamos de nuevo y le decimos la opción que nos falta. Igual es que no la sabemos. Porque se lo tragó su propio ombligo. Vale, ninguna de las opciones que nos dejan elegir es correcta. Vamos a hablar con el loro. Ven, vamos a hablar. A ver si nos puede decir algo. Me gustan los animales que hablan. Ajá. Que sí, vale. No me dicen... Adiós, que tengo buen día. Vale, no me dice nada nuevo. Y aquí ya estuvimos. Compramos un montón de cosas. Y si le pongo... Eso no va a funcionar. Vale, estaba pensando... ¿Y si le pongo esto al tío? No. ¿Y si le damos algo a este tío? Vamos a ver. Quiere un perrito caliente. Quizá esto le pueda servir. Puedes intentar sobornarme todo lo que quieras. Pero no conseguirás que te lleve a cambio de tus baratijas. Baratijas. O sea, que quiere algo más... Interesante. Maldita sea. Pero es que... Vamos a ver. No sé qué hacer. No creo que eso sea una buena idea. Ya. Y si... No me puedo montar aquí. Es un carrabús de los nuevos. ¿Por qué no te montas? O haces algo. Maldita sea. ¿Cómo podemos irnos? Vamos a hablar con este señor. A ver si nos dice algo nuevo. Sí. Me gustaría conocer a su campeón. ¿Cómo se llama? Lo que necesito un pedido de transporte rápido para llegar. ¡Ah! Vale. O perderé el tren y el dinero. ¿Por qué maulló el gato? Vamos a preguntarle a esta vez si lo sabe. ¿Por qué maulló el gato? Maulló porque le había tocado la lotería. ¡Ah! Vale. Me gustaría conocer a su campeón. ¿Cómo se llama? Me gustaría conocer a su campeón. ¿Cómo se llama? Se llama coronel. Pero está en su hora de la siesta. Si vienes a media tarde te lo presento. Y si le caes bien es probable que te firme un autógrafo. ¿Qué dices? Estaría encantada. Pero ahora mismo me marco en la vida durante una larga temporada. Vale. ¡Guau! ¿Y qué le da de comer? Porque me imagino que no le servirá cualquier combustible, ¿no? ¡Guau! ¿Y qué le da de comer? Pobrecito. Pobrecito. Vale. Lo que necesito es un medio de transporte rápido para llegar a tiempo a la estación o perderé el tren y el dinero del billete. Lo que necesito es un medio de transporte rápido para llegar a tiempo a la estación o perderé el tren y el dinero del billete. Además, mi abuela me estará esperando en Slapilich. Bueno, no te preocupes. Quizá yo pueda ayudarte a llegar a tiempo a ese tren. Si tú quieres, podría hacer que el coronel te lleve hasta la estación más rápido de lo que jamás podrías imaginar. Pero para ello, antes tendrás que conseguirme un par de cosas que necesito para poner en marcha... Vale, dime que a lo mejor ya las tengo, ¿eh? ¿De verdad haría usted eso por mí? Bueno, si te soy sincero, no dejaría que cualquiera montara al coronel. Pero tratándose de la hermanita en apuro de Jarricoya, lo considero un deber entre camaradas de la competición. Le estaré eternamente agradecida. Vale. Por casualidad, no necesitarás cebollas o cualquier otra cosa hecha con pasta de cebolla. Puedo conseguir píldoras de cebolla. No sé si sabré montar a una bestia. Vale. Venga, vamos a preguntarle por lo de la cebolla. Por casualidad, no necesitarás cebollas o cualquier otra cosa hecha con pasta de cebolla. Puedo conseguir píldoras de cebolla concentrada o guardas de fibra de cebolla. Un montón de cosas de cebolla. Papel hienico hecho a base de cáscara de cebolla. No, por favor, no más. Menuda perra tenéis por aquí con la... Menuda perra. Lo que necesito es un estribo, ya que lo rompí en la carrera. Oh, no, un estribo vale mucha pasta. Y me la he gastado toda. Seguro que puedes encontrar algo que sirva como estribo. No, por favor. Pero también tendremos que encontrar una manera de despertar al coronel. Y lo único que funcionará será un brebaje energético de calidad. Conseguiré lo que me pide. Hasta ahora. Vale, brebaje energético de calidad. Eso no va a funcionar. ¿No? Eso no va a funcionar. Maldita sea. Vale, pues maldita sea. Necesitamos los estribos. Podemos entrar al lugar este ya. Vamos a ver si conseguimos algo desde ahí. Y a lo mejor en esta máquina de refrescos sí que hay bebida energizante a tope. De power. Venga, venga. Ahora sí que tenemos la... El password. ¿Por qué me huyó el gato? Porque le había tocado la lotería. Porque le había tocado la lotería. Este es un club privado. No puedo dejarte entrar a no ser que me respondas correctamente a la pregunta secreta. Pero si ya te lo he dicho, desgraciado. ¿Pero por qué me hace esto? No entiendo nada. Voy a volver a hablar con este señor. Estoy muy confusa. ¿Qué de nuevo, viejo? ¿Por qué me huyó el gato? ¿Por qué me huyó el gato? ¿Por qué me huyó el gato? Pero que no me dejan entrar así, maldita sea. Joder, ¿esto qué es? No sé si sabré montar a una bestia de carreras. Cuando era pequeña solía montar a lomos de una vaca amiga mía. Pero la verdad es que nunca fuimos muy rápido. Bueno, mi campeón tiene un galopero y suave. Si no fuera así, a mi edad tendría las caderas hechas chistes. Pero si no, no vas a llegar, hija mía. ¿Por qué me huyó el gato? No me digas otra velocidad. Tío, no lo sé. ¿Ves que se lo puedo preguntar a otra persona? A este seguro que no. Vamos a comprobarlo. ¿Ah? Déjame en paz, chavala. No me molestes. ¡Ay, qué estúpido es este tío! Que te den. Me voy. Vamos a preguntarle la tendera. ¿Vale? Porque no se me ocurre nadie más. Vamos a ver. Tendera, dígame por qué me huyó el gato. Buenos días, domicila. ¿Qué tal estás? Buenos días, Lurdita. Aquí estoy como siempre. ¿Tienes alguna novedad? Tengo un nuevo... No, déjame con la cebolla. A ver. ¿Por qué me huyó el gato? ¿Por qué me huyó el gato? Me huyó porque... Estaba cortando. Se lo acaba de inventar. No me sirve. ¡No me sirve! ¿Qué? ¿Qué? Me voy. Adiós, que tenga un buen día. ¿Por qué me huyó el gato? ¿Por qué me huyó el gato? Por favor. No lo voy a saber nunca. Esto se lo ha inventado. No puede ser. No puede ser cierto. ¿Por qué me huyó el gato? Porque estaba cortando cebollas. Este es un club privado. No puedo dejarte entrar a los que me respondas correctamente a la pregunta... ¡Me cago en todo! ¿Por qué no me decís la pregunta secreta, cabrones? Decídmela ya. No puedo ir a ningún otro sitio. Y está cerrada la cantina. ¡Ah! A lo mejor el loro lo sabe. ¿No? ¿Por qué me huyó el gato? ¿Por qué me huyó el gato? Al moro y mi tablos. Me gusta repetir siempre lo mismo. Adiós, que tenga un buen día. Creo que no nos sirve lo que nos acaba de decir. Vamos a comprobarlo, pero yo diría que no. ¿Por qué me huyó el gato? ¿Por qué me huyó el gato? ¿Por qué me huyó el gato? ¡Toma! Puto amo el loro, tío. Puto amo. ¿Y qué hacéis en este club? ¿Y qué hacéis en este club? Bueno, pues ya sabes. Nos ponemos disfraces, intercambiamos muñecos, hacemos dibujitos y jugamos a videojuegos. O sea... Me gusta, déjame entrar. ¿Cómo que adiós? Ni adiós ni hostia. Adiós, que tenga un buen día. ¿Que no? ¿Que yo quiero entrar? ¿No me van a dejar entrar o qué pasa aquí? ¿Por qué me huyó el gato? ¿No me va a dejar entrar? ¿Y qué hacéis en este... Bueno, pues ya me lo ha dicho. Que me dejes entrar. ¿Y qué hacéis en este... Bueno... ¿No? ¿En serio? Adiós, que te... O sea, que no me sirve para nada. No me dejan entrar. Es el cable de corriente de la máquina expendedora. Parece que entra en este edificio. Parece que dentro tiene varios refrescos. Está apagada. Vale. Está apagada. Me cago en... Me cago en la leche. Vale. Está apagada. O sea, que hay que encenderla. ¿Y qué refrescos tiene? Power Red Coat. Está apagada. Vale. Tiene bebidas energéticas. Que nos puede servir. ¿De acuerdo? El único problema... Es que... ¿Cómo entramos ahí? No se me ocurre cómo entrar ahí. Eso no va a funcionar. No creo que Rasta pueda ayudarme con esto. ¿Cómo que no? Rasta puede ayudarme. ¿Cómo que no puede ayudarme? Maldita sea. Rastafari. No puede ayudarme. Hostia, ahora no se me ocurre nada. ¿Cómo es posible? O sea, me dicen la contraseña. No me sirve para nada. ¿Pero por qué? Y necesito mucho dinero para conseguir... Ah... Es una jaula vacía. Ya se me ocurrirá... Espera. ¡Eh! Estriba improvisado. Claro que sí. Me falta la bebida energética. Vale. Por lo menos tenemos algo. ¿Qué tal esto le pueda servir? Perfecto. Con esto podremos hacer una buena ñapa en el estribo. También tendremos que encontrar una manera de despertar al coronel. Y lo único que funcionará será un brebaje energético natural mezclado con algún condimento potente. Y no lo puedo realizar yo con esto. No creo que eso sea... Eso no va a funcionar. No me deja. Necesito... Es un remolque de transporte animal. Necesito conseguir que funcione esta maldita máquina. Pero ¿y cómo puedo hacerlo si no me dejan...? A ver. ¡Qué loro tan bonito! Ya, sí, es hermoso. Pero habla conmigo. Me gustan los animales que... ¿Son tan listos? Vale, no me dice nada nuevo. ¿Qué podemos hacer para entrar aquí? A ver. Si yo me sé la contraseña, ¿por qué no me dejan entrar? Está apagada. Necesito que la enciendan. No lo entiendo. Estaba prácticamente segura de que me dejarían entrar. Es lo lógico, ¿no? Si le digo la contraseña... ¿Por qué me hallo el gato? ¿Por qué me hallo el gato? Bien. Veo que eres miembro del club de los monos imitadores. Ah, puedo enchufarme la máquina de bebidas. ¿Puedo enchufarme la máquina de bebidas? Por supuesto. Ahora mismo te voy a correr. Sí, gracias, señor. Adiós. Que pases un buen día. Adiós. Que tenga un buen día. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. El problema... A ver cuánto vale esto. Pero tener dinero. Parece que dentro tiene varios refrescos. Ahora está encendida. Bien, bien, bien. Vamos a ver. Tenemos... Esta será la Energy, ¿no? Akorn. Energy. Necesitamos meter una moneda. A ver, mete una moneda. Y pilla la Akorn. ¡Venga, hombre! ¡Me cago en...! Pero ¿cómo que se queda atascada? Pégale con algo. Yo qué sé. Pégale un... Se queda atascada. Maldita sea. ¿Tengo que meter otra moneda? ¿Estás de coña? ¡Venga! Acabo de gastar otra moneda y... ¿Y ahora qué hago? Se ha quedado atascada. Pégale. ¿Por qué me pasa esto, tío? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no...? ¡Ah! ¿No? Oye, tú, ratilla. Métete por ahí. Haz algo. ¿No te puedes meter por dentro la máquina y darme eso, ratilla? Rastafari. No me deja hacer nada, tío. Eso no es exactamente lo que necesito. Lo que necesito es que le pegues una leche a esto. Maldita sea. Se ha quedado atascada. Vamos a... Vamos a hacer otra cosa. Vale, esta sí que cae. Pero a lo mejor esta no nos sirve. ¿Qué? ¿La has pillado? Se ha quedado atascada. ¿La ha pillado o qué? Vale, sí. Tenemos esta, pero no sé si... Vamos a ver si sirve. O si a lo mejor tengo que... Mezclarla. Uh, pues se me cae el pinganillo. Maldita sea. A lo mejor tengo que... No creo que eso sea... Bueno, vamos a probarlo, ¿vale? Vamos a comprobar a ver si le sirve esta. Me ha gastado un montón de monedas ahí, tontamente. Toma. ¡Venga, hombre! ¡Pero es que no sale! Mezclada con algo potente de verdad. Potente tengo tabasco, ¿vale? Pero es que resulta... Que no puedo sacar la energética, tío. No puedo sacar la bebida energética. Eso no va a funcionar. ¿Y por qué la ratilla no me ayuda? ¡Vamos, rasta! Necesito que... ¡Sí! ¡Gracias, rastita! ¿Ves? ¡Obvio! ¡Claro que sí! ¡Bien! Muchas gracias. Me ha servido la rata para algo. Vale, eh... ¡Mira, mira, mira! ¡Resucitador! ¡Power beyond the grave! Resucitador, el poder de ultratumba. ¡Madre mía! Ahora sí que tenemos al caballo. Ahora sí. Esto sí que le va a despertar. Bien despiertito. Vale. ¡Perfecto! Esta bebida será como un chorro de fuerza vital para mi campeón. En cuanto esté en pie, vas a ver qué pedazo de ejemplar. Ok. Autoguardado. A partir de este punto tendrás que superar una prueba. Tus progresos serán guardados automáticamente con el nombre Autoguard. Autosave. Para que puedas reintentarla cuando quieras y deseas salir del juego. ¿Vale? Oh, Dios. No parece muy espabilado, ¿no? ¿De verdad me llevará a tiempo a la elección? Es un cerdo. Nunca te guíes por la primera impresión. A veces, los viejales como nosotros escondemos muchas sorpresas. Ahora verás. Este bicho sigue siendo... Es un cerdo. ¿Pero qué me estás contando? ¡Energy Drinks! ¡Parece que estoy montada en la lavadora de Venezuela! ¡Tranquilízate! ¡Agárrate a las cachas! ¡A las cachas! Dice. Hostia, con el... ¡Mamma mía, el cerdo! ¡Eh! Too fast, too bacon. Guía al coronel para alcanzar el tren a tiempo. Usa las flechas izquierda y derecha del teclado. Consigue resucitar para ir más rápido. Ah, resucitador. Eh... Cada dificultad te da una condecoración diferente. Fácil bronce. Vale, vamos a hacerlo en fácil ahora, ¿ok? Bueno, supongo que tengo que usar... Bueno, se... ¡Ah! Vale, vale. ¡Uh! ¡Maldita sea! Con resucitador vamos más deprisa y es más difícil, ¿vale? Mierda, ya le he dado. Maldita sea. ¡Resucitador! ¡Hostia, acabo de estrellarme contra un tipo! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Dios, y aquí qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Power! ¡Oh! 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 ¡Mierda! Dios, esto es muy difícil. Cuando va tan rápido cuesta un huevo. Nuevo reto superado. ¡Ya hemos llegado! ¡En serio, tío! ¡No puede ser! ¡Vaya tela! O sea, que el tren ha salido ya. Flipas con el cerdo, ¿eh? ¡Ah! Toma por saco. ¡Hala! ¡Se acabó! ¡Pobrecillo! ¡Adiós, coronel! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Qué bueno! ¡Mira la cara de lurditas! Es que me parto. Acto 2. Matajari Koyak. ¿Matajari Koyak? Vale, hemos llegado a... Estamos en el tren, ¿no? Este es el... Sí, efectivamente. Es el bar del tren. Vamos aquí a hablar con el camarero. Hola, buenos días. Hola, joven. Bienvenida a bordo del Onion Express. Le recuerdo que tiene una consumición gratis con su billete. Pues ahora que lo dice, tengo bastante sed. Disculpe, ¿falta mucho para Slap Village? Adiós, que tenga un buen día. Pues ahora que lo dice, tengo bastante sed. Tenemos todo tipo de bebidas refrescantes. Batido de bourbon, gin tonic con esencia de planta rodadora. O nuestro granizado de cactus al estilo Slap Village. Vale, pues me vas a poner un gin tonic con esencia de planta rodadora. Gin tonic con esencia de planta rodadora. No servimos bebidas a... Lo sabía. Vale, pues granizado de cactus al estilo Slap Village. Granizado de cactus al estilo Slap Village. Fantástica elección. Te pondré también algo de picar. Venga, muchas gracias. Qué amable. Qué rico. Disculpe, ¿falta mucho para Slap Village? Disculpe, ¿falta mucho para Slap Village? Estaremos allí en un periquete en cuanto crucemos el túnel de los forajidos. Ok, nunca había oído hablar del túnel de los forajidos. Nunca había oído hablar del túnel de los forajidos. Cuando se abrió esta ruta, hace más de 20 años, era el lugar preferido de los bandidos para cometer sus pechorías. ¡Qué bien! O sea que, ¿siguen los robos hoy en día? ¿Siguen los robos hoy en día? De vez en cuando, joven. Y de ser así, no nos quedaría otra que ayudarnos entre los pasajeros. Incluso un viejo saxofonista como yo puede llegar a ser un héroe. Seguro que va a ocurrir algo. Sigue los robos hoy en día. Vale, pues ya. Seguro que va a ocurrir algo. Estoy segurísima de que... Vale, píllalo. Llévatelo. Ah, se lo va a comer. Se lo va a beber. Vale, está asqueroso. Está asqueroso. Ok, ¿y esto? Cacahuete es manjar de mono. Oh, bien, nos los llevamos. Perfecto. Hola, señor. Pues vamos a hablar con él. ¿Pero por qué? Si tiene cara de bonachón. No entiendo. Vale. A ver, ¿y este? Parece un poco borracho. Vamos a hablar con él. Le veo un poco mareado, señor. ¿Está usted bien? Es el traquetillo del tren. En cuanto llegue a Little Beach se me pasará. Ajá. Vale, Little Beach. Creo que se baja usted después que yo. Me han dicho que a veces viajan bandidos. ¿Bebe usted para olvidar? Bueno, vamos a preguntarle por Little Beach. Creo que se baja usted después que yo. Ah, a usted es la pillage entonces. Hace mucho que no pisas el mar. Hay siempre gente muy extraña. Tenía un hermano que solía vivir allí. Pero un día desapareció. Ajá. ¿Qué le pasó a su hermano? ¿Qué le pasó a su hermano? Se volvió Tarumba con la fiebre del oro. Tanto que incluso pensó que podía hablar con los animales. Según dicen, se perdió en la famosa mina del tiempo y nunca nadie volvió a verle. Oh, interesante. Me han dicho que a veces viajan bandidos. Me han dicho que a veces viajan bandidos. Es cierto, pero oiga, a mí no me mire. Soy solo un honrado trilero. Un honrado trilero. ¿Bebe usted para olvidar? ¿Bebe usted para olvidar? No, me voy para emborracharme. Vale, pues que aproveche. Y que por culo lo eches. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a guardar. Vamos de camino a Slap Village. No sabemos lo que ocurrirá. Para mí que van a parecer bandidos. No sé, me da la sensación. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like, que ya sabéis que me alegra un montón. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Chau! 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 ¡Chau!